El paddlesurf es una actividad cada vez más popular, ya que es una forma divertida y saludable de disfrutar del aire libre y la naturaleza. Si estás planeando una travesía en paddlesurf, hay algunos pasos que debes seguir para prepararte de la mejor manera. Asegúrate de tener el equipo adecuado y que todo esté en buenas condiciones y que sepas cómo usarlo correctamente. Elige un lugar que tenga condiciones de agua ideales y que se corresponda con tu nivel de habilidad. Si no, considera contratar a un guía o unirte a un grupo organizado. Entrena y practica lo suficiente para sentirte cómodo y confiado en la tabla. Lleva siempre tu material, chalecos, salvavidas y cualquier otro equipo de seguridad necesario o una bolsa de supervivencia. Mantener una buena hidratación y alimentación es importante para conservar la energía y tu rendimiento. Sigue las pautas, estarás bien preparado para disfrutar de una travesía en subcontrolada y divertida. Gracias y no olvides suscribirte. Gracias. 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 Gracias.